Argentina, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, España y Puerto Rico serán. Los países representados por un total de 11 jóvenes en la magna competencia internacional de ciencias y matemáticas que tendrá lugar este próximo miércoles 18 de diciembre a partir de las 7 de la noche en el Centro de Convenciones de San Juan y que finalizará con un ganador de una beca de 100 mil dólares para estudios universitarios. Con edades que oscilan entre los 16 y los 18 años y solo dos féminas, estos jóvenes representan lo mejor y más comprometido de una generación que está siendo de la educación el motor de desarrollo en sus respectivos países. Esta experiencia significa mucho para mí porque estoy adquiriendo conocimientos y esto pienso que me va a ayudar en un futuro y pues espero mucho de esta experiencia y ya todos los conocimientos, eso me va a ayudar en mi vida profesional además de mi vida social. Esta integración que se da con jóvenes de otros países, la oportunidad que has tenido de hablar con ellos y de conocer su experiencia, ¿qué te parece? Pues me parece muy buena porque así pude aprender de diferentes culturas y además nos llevamos muy bien porque todos tenemos un mismo propósito y es usar la plataforma de operación éxito para tener un mejor futuro. El evento será el cierre del Congreso que por tres días estará reuniendo en Puerto Rico a 5 mil educadores, maestros, representantes de universidades y políticos de todo el continente para hablar y discutir sobre las alternativas y soluciones a los nuevos retos que están planteando la sociedad en general y las nuevas generaciones, en particular a la educación del siglo XXI. Es una serie de muchachos con intereses comunes donde por fin encuentran a alguien que habla su mismo lenguaje o que le gustan las mismas cosas sino en un colegio donde algunas veces inclusive les miran como este es el que se embotella todo, ¿verdad? Aquí no, aquí están todos, son todos embotelladores, son todos genios, son los que dirigirán el futuro nuestro mañana. Y eso es esperanzador. Eso es esperanzador hasta el punto de que fíjate en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, la Secretaría de Desarrollo no se llama solo desarrollo, se llama Secretaría de Desarrollo y Educación. No hay manera, no hay manera, y eso lo sabemos bien en la Operación Éxito, de buscar un desarrollo en un pueblo si no es a través de la educación. La magna competencia consiste en una serie de rondas de preguntas donde los estudiantes se van eliminando No hay manera, no hay TMNT, que lo demás, pero debería tener mucho en materia de colegio. Gracias.